Domingo pasado, 14 horas Arrancaron nomas, me voy a poner cómodo para ver lo nuevo que seguramente traen ¿Cuál es el horno? Los hornos que se gustan entre sí Los hornos sexuales Los hornos sexuales Ah, pero qué jugaditos arrancaron, che, son una manga de forajidos, eh Aquí está, cumbia, papá ¡Sí! ¡Dómenla cuando quiera viajar! ¡Sí! Querido, arriba la mano lo apostolico romano, arriba la mano lo apostolico romano El que no hace palmas, es hijo del diablo ¡No! ¡Con la religión no! ¡No! ¡Brasilero, brasilero! ¡Qué amargados siente ver! ¡Tenemos Pancho primero! ¡Qué más grande jefe! ¡Movete, Corol! ¿Qué tenés? ¡Artrosis en la rodilla, te ves! ¡Qué amargados siente ver! ¡La misa no es con Pai Piriña! ¡Comulgamos con Fernet! ¡No! ¡Estamos en Telefe! ¡Estamos en Telefe! ¡No! ¡No! ¡Izabel! ¡Aquí está! ¡Resulta que la pareja de jóvenes, jóvenes, jovencitos, que deciden casarse! ¡Mire, señor! ¿Realmente tenemos planes de casarlas? ¡Ah! Dice el padre ¡Pero me parece que es muy apresurado! ¿Por qué no toman medidas? ¡Es que llaman las medidas! ¡Su hija le entra mal! ¡No! ¡No! Pero están locos estos tipos, pobres cachos, lo están haciendo ahogar ¡Dejátele joder! ¡Inútiles! ¡Aflojen un poco con cachos! ¡Estás contento, Walter Nelson! ¡No! ¡A la ángula! ¡Ah! Encima le dan al escabio ¿Por qué no se fuma la vaca ya que están inútiles? ¡No! ¡No! ¡Isabel! ¡La pastilla, Isabel! ¡No! Garganta, garganta con arena ¡Sí! ¡Porque de la pena que maleta lo cantó! ¿Y por qué no ganó para la...? ¡Garganta con arena riguey! ¡Pero qué sorcho están haciendo! ¡Están en Telefe! ¡Están en Telefe! ¡Me va a agarrar un patatus! ¡Ah! 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 Hola, Intendente, ¿cómo le va? Digo Corol habla Ah, Corol, ¿cómo andás? ¿Qué decís, querido? Muy bien, lo llamaba para preguntarle ¿Qué le pareció el programa? ¿Qué programa? El de lo mío pasó al Intendente del Nuestro ¡Peligro sin codificar! Ah, ah, arrancaron Porque no lo pude ver, ¿sabés? ¿Cómo que no lo digo? Justo a las 14, cuando lo iba a ver No va y los pibes que jugaban a la pelota en la calle Me tiran la pelota, me rompen la ventana Pasa de largo y me rompe la tele ¡No! ¿Seguro que no lo vio? ¿Pero por qué te voy a mentir a vos, Dieguito? Bueno, ¿le puedo pedir un favor? Usted nos presentó el otro día para hacernos de carne y hueso Y me parece que nos está pasando lo mismo hoy Pero no estoy preocupado porque sé que usted tiene la solución O sea, querés que te haga el chistecito de la presentación de nuevo De invitarme a ir ni a hablar, ¿no? O sea, lo vamos a invitar Pero ojo, eh Nada de pirotecnia, ¿eh? No, querido, tranquilo Que no tengo pensado llevar pirotecnia ¡Ah, bueno! Bueno, te hago la gamba de nuevo Ladies and gentlemen Señoras y señores Damas y caballeros Bienvenidos otra vez a... ¿Cómo se llamaban estos pibes? Peligro sin codificar Ah, claro Bienvenidos otra vez a... Peligro sin codificar Por la pantalla de... Telefe ¡Vamos, vamos! ¡Meta primera y hasta la quinta no mete embrague si es guapo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!